Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal de SNOGTV Y esta vez con Dragon Ball Z de Super Sonic Warriors La historia de Ginyu Super Sonic Warriors 2 Muchas veces me dicen, oye, pero dicen Super Sonic Warriors, es cierto Es Dragon Ball Z de Super Sonic Warriors 2 Con el modo historia de Ginyu Vamos a seguir con este modo historia Que es de lo más magnífico que me ha tocado Ver por qué modo, miren esos modos de historia Que tienen contra Que tienen Ginyu, miren Llegamos a la tierra, eliminamos a Krillin, después eliminamos al Dr. Jero Por las esferas del dragón también Y eliminamos ahorita a la androide número 18 Con la ayuda de Trunks, madre mía Ahorita vamos con una lucha en equipo de Ginyu Vamos allá señores, ya falta que nada más peleemos Contra Cooler y contra Este Broly, madre mía La señal de la esfera del dragón viene de por aquí Pero hace un frío que pela, eh, ¿qué es eso? ¡Hostia! ¡Hostia! Lo primero que digo y llega Broly, señores ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Les juro, les juro que esta historia Este modo historia no lo he jugado, no lo he visto Yo solo digo cosas al azar y pasan Es que tenemos una suerte de la hostia aquí en el canal ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Broly, ¿este de dónde sale? La señal de la bola de dragón Conducía directamente a Broly ¡Hala! ¿Eres tú, Ginyu? ¿Qué haces aquí? Dice, ah, tú eres el Saiyan de antes Mira, he venido a luchar contra Broly No tengo tiempo de ocuparme de ti ¿Cómo? ¿Vas a luchar contra él? Ya veo, ¿en ese caso quieres que luchemos juntos? ¡Eh, maldición! Solo serías un estorbo, comenta Vegeta ¡No, madre mía! Tremendo, Wadid Oh, bueno, de hecho es bastante fuerte Cuanto más seamos, mejor ¡Vamos allá, señores! Goku, Vegeta y Ginyu versus Broly ¡Es un sueño increíble! ¡Madre mía! Esto está loquísimo, señores Les dije, ahora solo falta que peleemos contra este Cooler Falta Cooler, falta Cooler Tenemos que pelear con Cooler Me decepcionaré si no peleo con Cooler Vamos allá, ready Fight, señor ¡No, madre mía! Este buen historia se está poniéndose mejor ¡Hostia! Tremendo ¡No, no, no! ¡Hostia, tremendo golpe que me metió! ¡Toma! Broly está demasiado chitado Bájale, 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 bájale ¡Toma, toma, toma! ¡No! Otros golpes y nos mandó para el lobby Vamos acá, Goku, Goku Tú puedes, toma Un Kamehameha Un Kamehameha A golpe, a golpe limpio Nos acercamos a él Y va a ser un tremendo desastre Porque, madre mía Porque, mira, mira, mira Cómo nos resetea, cómo nos resetea Un segundo, Kamehameha Tremendo, tremendo golpe ¿Cómo nos cubrimos? ¿Cómo nos cubrimos? A ver, con este, con este No me acuerdo con cuál nos cubrimos ¡Toma, toma! Un poder especial ¡Toma! ¡Vueltas de energía, vueltas! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡No puede ser! ¡What the fuck! ¡Hostia! ¡Vueltas! Eliminado Eliminado Nos dio un tremendo papu ¡Toma! Un poder especial ¡Toma! Y eliminado Vegeta Ha eliminado A este Ay, madre mía ¿Cómo se llama? Ya, se me olvidó su nombre ¡Ganador! Ah, era Broly Era Broly Ya me acordé Era Broly Dice Ginyu ¡Buf, buf! Cambio de cuerpo especial ¿Cómo? ¡No puede ser! ¿Es en serio? Dice ¿Cómo? Goku Dice Toma esto Vuélvete al espacio Del que has venido ¡Pero tonto Ginyu! ¿Podías haber controlado A este A este Broly? Madre mía, chaval Tienes razón Lo que dice Ginyu Ginyu Dice Usando el cuerpo de Goku Por un momento Ginyu disparó Un Kamehameha Bueno, como ya tengo Las Esferas del Dragón Ya no los Ya no les necesito ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Wow! ¡Les dije! ¡Es Cooler! ¿Cómo? ¡Idiota! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ginyu se ha escapado Mira, le regresó el cuerpo a Goku Nada más para conseguir El Kamehameha Y poder conseguir Las Esferas del Dragón Madre mía Y llegó Cooler ¿Eh? Has aprendido el ataque especial en equipo Cambio cuerpo especial Con Ginyu y Goku en equipo Y el King 200% toca el botón de ataque especial en equipo Madre mía, les dije Este modo de historia está poniéndose mejor Vamos contra Cooler, señores La última Esfera del Dragón Y yo creo que va a ser igual que el otro juego Tras reunir las 6 Esferas del Dragón Ginyu busca la séptima en la Torre de Korin Va a ser igual que el otro juego Que el Dragon Ball 7 Super Sonic Warriors El primerito El del Game Boy Advance Donde al final peleamos contra Freezer Quiero creer que va a ser igual Porque Ginyu quería ser el gobernador del Imperio Y pelearon contra Freezer Pero vamos allá Vamos allá Si alguien no ha visto ese video Les dejo aquí una etiqueta Para que lo puedan ver en el canal Ginyu, esta es la última ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Dice Picoro Tú eres de los aliados de Freezer en Namek ¿Por qué buscas las Esferas del Dragón? Maldición Y ahora nos encontramos contra Contra Picoro Que ni duda Y mira, ya vamos a la pelea Vamos a la pelea, señores Vamos a la pelea Y ahorita tenemos que llegar con Cooler Pero viendo el caminito Como vamos Yo creo que no vamos a pelear contra Contra Freezer O tal vez sí No sé Vamos allá Vamos allá Toma, toma Cachetada, cachetada Toma, toma, toma Vamos allá Mira, mira No está tan fuerte No está tan fuerte este Este Picoro Vamos allá Toma Cachetada, cachetada, cachetada Golpe Y le saltamos Y le saltamos Un poder especial Ahí está Vamos allá Vamos, vamos, vamos Y No, no, no Me moco un Macanco Zapo Con todo y patatinas Vamos allá Toma, toma, toma Macanco Zapo Hay que acercarnos Con cachetadas y golpes No, no, no No, no, señor No, no Nos está dando Una tremenda paliza De nuestra vida Toma, toma, toma Recuperamos, recuperamos No, ya perdimos Ya perdimos Era muy bello Para ser cierto Vamos con una segunda oportunidad Para derrotar a Picoro Vamos allá Solo hay que cuidarnos Del Macanco Zapo Aunque nos terminó Dando una tremenda paliza Con ese Vamos acá, vamos acá, vamos acá Nos vamos Golpecito, golpecito Y recordemos que Este Picoro Cuando tenga oportunidad Él lanza poderes A la dice el siniestra Él no le importa nada Vamos allá Mira, mira Como bonita, como bonita Toma, toma, toma Cachetada Cachetada, toma Ahí, ahí Cargamos Ahí, nos cubrimos, nos cubrimos Mira, nos cubrimos Recibimos poquito daño Y podemos seguir al ataque Podemos seguir al ataque Como bastante Kiko Como bastante Kiko Como bastante Kiko Uy, uy, uy No, no, no No, señores Que nos comimos otro Macanco Zapo Con todo y patatitas Toma Cachetada a tu casa Uy, bolitas de energía Uy, uy, uy Mira, nos cubrimos, nos cubrimos No nos quita tanta vida Pero, o sea, si nos quita algo Pero no tanta, no tanta Es buenísimo, es buenísima Toma Mira, aquí bolitas de energía Bolitas de energía No te vas a cubrir para siempre No te vas a cubrir para siempre Tienes un límite de defensa Tienes un límite de defensa Picoro Tú mismo tienes que saber eso Vamos, vamos Vamos Toma, toma, toma Ya no se puede cubrir No se puede cubrir Toma Toma, toma 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 Señores Por poquito, por poquito Por poquito Nos elimina Por poquito Nos elimina Toma Toma Cachetada, cachetada Cachetada Uy, uy, uy Uy, patada Toma Hostia, señores Por poquito Nos quedamos sin vida Y por poquito Perdemos Winner No menten Después de eliminar a Picoro ¿Qué sucede? ¡Ah! Dice, parece que no estabas preparado No creas que ahora soy igual que antes Dice Picoro No te dejaré usar las esferas del dragón ¿Me crees tan idiota como para renunciar ahora? Por fin tengo las siete esferas del dragón ¡Madre mía, señores! ¡Cono, si se arma la gorda! ¡Si se arma la gorda! ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que pasa? Ese daño Ese daño ¡Sherón! ¿Qué? ¿What the fuck? Ese daños ¿Shenon? No, no entiendo No entiendo los títulos Pero bueno Ginyu logró reunir todas las esferas del dragón Pero Goku le dio Le dio alcance O sea, lo alcanzó O sea, lo Ya me entendieron Ahora la tierra tiene a muchos guerreros que son fuertes Son más fuertes que Freezer La cuestión es que yo también necesito las esferas del dragón ¿Me las das, Goku? Dice, ni lo sueñes Por otra parte, aún más fuerte que cuando luchamos en Namek En este caso, parece que tendrá que huir Y toma, que se escapa ¿Escapa? ¿What the fuck? ¿Qué? No, yo creo que vamos a perder Vamos a perder épicamente Yo creo que se trata de esta parte Se trata de eso Perder épicamente contra Goku Super Saiyajin Porque no tenemos ninguna oportunidad, señores No tenemos ninguna oportunidad contra Goku Vamos allá, vamos allá Mira, mira, mira Tremendo golpe que me come A ver, vamos a tratar de eliminarlo Vamos a tratar No, 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 es que es imposible Toma, hostia Se lo comí No, madre mía Que me comí el Kamehameha Toma, toma No, no, no Tenemos que sobrevivir Tenemos que sobrevivir No, teníamos que sobrevivir Me estoy dando cuenta que son poquitos segundos Y tenemos que sobrevivir Madre mía No sé si funciona con Goku O si solamente funciona con Con Ginyu Cuando estamos al 100% O sea, cuando sea nuestro equipo Pero se me hace que no, eh Se me hace que no Vamos acá, vamos acá, vamos acá Vamos a cargar aquí Vamos a cargar aquí Ganadores Winner Teimo Le ganamos Mira, ¿y por qué Tocas el corazón? No me digas que tienes El problema del corazón todavía Ganador ¿Y qué es lo que ocurre? Dice Puff, puff He logrado escapar Supongo que es hora de usar Las esferas del dragón Y toma Lo invoca Lo invoca Lo invoca Lo invoca Lo lo logra Dice Formula tu deseo Solo te concederé uno Shenglong Por favor Resulta mis queridos Compañeros Y lo resucitan Muy bien Y toma ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Has desbloqueado el nuevo personaje Shenglong Shenglong Pero es Shenglong Vamos allá señores Que continuamos con la tormenta Ginyu Vamos allá señores He concedido tu deseo Adiós Y se marcha Shenglong Así se marcha Shenglong Así como llegó Así como se fue Dice Riku Butter Giz Guldo Has veis vuelto Chicos Todos Reunidos Fuerzas Ginyu Si ahora mostradme Vuestra mejor pose de combate Y si es el pose de combate Dice Ah Do Dice Idiotas Os destruir No Madre mía Broly ¿Qué haces aquí? Ese Ese no es el Saiyajin Que debíamos haber mandado al espacio Lo siento chicos Os traigo de vuelta Y parece que volveremos a separarnos Dice Vaya vaya Pero si es Ginyu Eso no es propio de ti Señor Freezer ¿Está usted también? Madre mía ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que pasa? Y no solo Freezer Sargón e incluso Dodoria Ya entiendo Mi deseo ha hecho que vuelvan todos mis aliados Tú eres Freezer Perfecto Os destruiré a todos aquí y ahora Dice Señor Freezer Con todos reunidos aquí Nadie con el universo Nadie del universo Podrá detenernos Ok Ok Revivieron también a No entiendo por qué Toma señores El mejor épico del mundo Ginyu Ya recupero a sus amigos Tenemos al emperador Freezer Y tenemos a Sarboni A Dodoria Vamos allá señores Vamos allá Vamos allá Yo me pregunto para qué me servirán Sarboni y Dodoria Pero vamos acá Vamos acá Saltamos golpe 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 Poder especial Poder especial Lanzamos un poder Uy señores Nos iba a lanzar un poder especial Y se lo regresamos para el lobby Mira para tu casa señor Vamos acá Lanzamos otra vez Otra vez Por esos especiales Ginyu Lanzan poderes Lanzan poderes Toma Más poderes Fuerzas especiales Ginyu Fuerzas especiales Ginyu Toma Uy hay que ir cuidado Hay que ir cuidado Vamos a ver qué hace Sarboni ¿Qué hace Sarboni? Toma mira Sarboni nos ayuda con bolitas de energía Que no hacen tantísimo daño Pero Pero hacen algo A ver vamos a hacer a Dodoria A Dodoria A ver tú Dodoria ¿Qué haces? Bueno es el mismo Es el mismo Yo pensé que Pensé que cambiaba la cosa Vamos acá Toma Cargamos aquí Mira Uy ahí está Jizz Jizz Nos hizo un poder No hizo nada No hizo nada Toma Me regresa para el lobby señores Nos queda Gran Freezer Vamos allá Freezer 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 Toma Toma Cachetada Hostia Toma Toma Otro poder Nunca hemos usado a Freezer De hecho Hostia Bueno nos hace daño Pero no es suficiente Para eliminarlo Dijo Freezer o dijo Cooler Ya no me acuerdo Qué dijo Uy Cuidadito 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 Señores Yo jamás me esperé este final Jamás me esperé este final Mira mira Freezer 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 Es todo tuyo Freezer Es todo tuyo Pero le vas a dejar el trabajo A tu subordinado Dodoria A Sarboni Vamos Sarboni A su trabajo Vamos allá Vamos allá Toma Y por poco morimos señores Pero vamos allá Ganador ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Allá vamos Todos preparados Sí señor ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que pasa? Y para rematarte Tormenta aquí New Y lo manda Lo manda para el cielo Lo manda para el sol Y así termina esta historia Riku Burter Giz Guldo Ginyu Reunidos todos Fuerzas Ginyu Esta pose especial de lucha Necesita cinco miembros Para que quede bien Esa es la mejor de las poses Recomenta Riku Nadie más puede comprender Esta belleza Burter Y te lo debemos todo a ti Ginyu Giz Comenta Por algo es el jefe ¿Tú crees? Oh Parece que tenemos Órdenes de Freezer Vamos en marcha señores Hostia señores Y así concluye Tras el regreso de sus aliados Las batallas de Ginyu No han hecho más que comenzar Adelante Perfecto señores Has aprendido el ataque Especial en equipo Formación Destructor Con Ginyu Y Freezer en equipo Y el Ki en 200% Toca el botón en ataque especial en equipo Ok Has aprendido Has aprendido el ataque definitivo Tormenta Ginyu Cuando la salida de Ginyu Este en rojo Y el Ki supere el 150% Acerca al oponente Pulsa el botón X más A Ok Mira Dos poderes especiales señores Que tenemos Y Todos los mapas Superados GG señores Que ya acabamos el modo historia De Ginyu Enhorabuena Perfecto señores Y así Concluimos otro modo historia De lo más épico posible Joder que este juego Es magnífico señores Pero fíjense Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Compartanle con sus amigos Y nos vemos Hasta la próxima señores Con el próximo modo historia De aquí del juego Que es el de Freezer señores Ahora si Coman frutas y verduras Tomen agua Viva Cristo Rey Y nos vemos hasta la próxima No tienen la basura en papeleras No la tienen en la calle Porque si no Dañan el medio ambiente Y serán una mejor persona Para el planeta Y para ustedes mismos Ahora si nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau